Música Drive Nicaragua es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es reducir la pobreza, ayudando a pequeñas empresas a crear puestos de trabajo y servir a sus comunidades. Y para hablarnos del trabajo de esta organización, hoy nos acompaña Tatiana Truño, directora del programa y Fabiola Suárez, propietaria de la empresa JV Diseños. Tatiana, Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Tatiana, explicarnos primero cómo está trabajando Drive Nicaragua, cuándo llegaron al país y qué tipo de proyectos desarrollan. Ok, nosotros tenemos cinco años de estar trabajando en el país, estamos apoyando a las pymes principalmente, a todas aquellas que nosotros vemos una necesidad en la adquisición de equipos y maquinaria. Nosotros les brindamos un préstamo que va de 2.000 a 10.000 dólares y esto consiste para que ellos alivien un poco lo que son los cuellos de botellas causados por la falta de equipos. Nosotros buscamos empresas que tengan de 2 a 10 empleados, que tengan un año de estar operando, que estén legalizados, que estén pagando sus impuestos a la DGI. Sabemos que muchas pymes no lo hacen directamente, ya tienen casi 5 o 10 años trabajando y apenas tienen un año de estar formales. Entonces, pueden aplicar a nuestro programa. Precisamente hoy estamos abriendo nuestro periodo de aplicación por dos meses, cerramos el 1 de agosto. Pueden visitar nuestra página web, www.trivenicaragua.org, ahí está toda la información para aplicar. Y estamos buscando también empresas en las zonas de Managua, Masaya, Carazo, Granada, Somoto, Estelí y Condega. En estos años que tienen de trabajar en el país, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Ha valido la pena llegar a Nicaragua, montar este programa? ¿Ha habido una respuesta positiva de parte de los beneficiarios? Claro que sí. La forma en que nuestros beneficiarios pagan su préstamo, digamos, es un préstamo social, ¿verdad? El monto que nosotros pagamos por el equipo, el beneficiario, en este caso Fabiola, ellos lo regresan a su comunidad. No hay una hipoteca, no hay intereses por el monto que nosotros les facilitamos, simplemente ellos tienen que pagar a su comunidad a través de donaciones o capacitando personas que carecen de un empleo o de una profesión para que tengan un empleo digno. El impacto que hemos tenido es increíble. Tenemos empresas que han crecido el 2000% en un año, otras que han crecido el 300%, todo depende del área donde se mueven las empresas, ¿verdad? Pero sí, el impacto que hemos visto en sus beneficiarios también es increíble porque quizás la empresa seleccionó a una persona, pero se benefició toda la familia. Entonces, el mejorar el autoestima de esa familia, el entorno familiar, porque también nosotros le brindamos todo un año a cada empresa que participa con nosotros de consultoría gratuita. En los temas de recursos humanos, finanzas, la parte de desarrollo personal, negociaciones, o sea, tenemos toda una gama de temas que nos ayudan a fortalecer al emprendedor y por ende, este va a fortalecer a su beneficiario. Fabiola, contanos a qué se dedica tu empresa. Es una empresa familiar. La formaste vos con tu esposo. Sí, con mi esposo tenemos cinco años, nos dedicamos en el rubro de textil vestuario, elaboramos bordados, todo tipo de uniformes y hoy en día ya nos hemos diversificado un poco, ya elaboramos artículos promocionales como tazas, lapiceros, llaveros. Gracias a la oportunidad que tuvimos con Trae, hemos crecido. ¿Cómo conocieron ustedes el programa? Un sábado, viendo la televisión, como ahorita, nos dimos cuenta de que existía un programa, llegamos a la oficina, preguntamos sobre el proyecto, aplicamos, luego de varias fases, porque son muchas empresas las que aplican, entonces nos escogieron. Hoy en día tenemos ocho colaboradores trabajando con nosotros, más nosotros dos. ¿Cómo es el proceso? Si tenemos a una persona que es un pequeño empresario, que está interesado y le pasa lo mismo que vos, que lo viste a través de televisión, ¿qué procesos deben de seguir ellos y qué papeles, documentos deben de tener en manos para poder lograr el apoyo de Trae? Primeramente, tener mínimo dos empleados trabajando con nosotros en la empresa, luego llevar nuestros papeles, que estemos inscritos en la alcaldía o en la DGI o estemos en proceso de inscripción. Tener un año laborando ya, estar formalmente y tener ánimos de llegar a visitar a Trae, a la oficina. ¿Ustedes, una vez que fueron aceptados por el proyecto, qué tipo de ayuda recibieron? Primeramente, se inicia con el préstamo, que es para la maquinaria. Luego, durante un año tuvimos capacitaciones de todo tipo, en marketing, finanza, modelos de negocio. Estas capacitaciones nos han ido ayudando para crecer la empresa, para que la empresa crezca y para que nosotros, con nuestros colaboradores, también lo ayudamos a crecer y que formen parte del proyecto. Y usted está explicando que la idea es que ustedes terminen ayudando a la comunidad, donde está en este caso la empresa. ¿Cómo han retribuido a su comunidad una vez que recibieron este préstamo y se benefician de él? Claro. Nosotros ayudamos, JB Diseño dona uniforme a un colegio público que queda en Masaya. Ya que yo soy de Masaya, entonces, parte de nuestra ayuda es a la comunidad donde crecí, donde me crié. Entonces, damos uniforme a un preescolar de escasos recursos. Otra de las ayudas es capacitando a jóvenes que son entre 16 y 17 años, que están saliendo de quinto año. Ellas normalmente no tienen acceso a una universidad. Tal vez los costos son muy elevados. Entonces, la forma de ayudarla es capacitándolos en sistemas de software de bordado para que aprendan y tengan conocimiento. Y más adelante lo puedan aplicar, ya sean emprendiendo en un negocio. Nosotros casi siempre las recomendamos a empresas que necesitan a un diseñador. Tatiana, ¿cómo funciona para ustedes el tema financiero? Es decir, si yo quiero, como pequeño empresario, buscarlos a ustedes para obtener un préstamo para maquinaria y me dan, no sé, 2.000, 3.000 dólares, ese dinero que yo no les regreso en efectivo a ustedes, sino que tengo que hacer actividades como las que está contando aquí Fabiola. ¿Ustedes cómo se financian? Ok, sí, Carlos. Efectivamente, nosotros le pedimos al emprendedor que retribuya el monto que recibió a su comunidad. Nosotros tenemos donantes en Europa, ¿verdad? Tenemos fundaciones en Estados Unidos que han creído en esta idea, que han creído realmente también en nuestro país, porque como nosotros decimos en Thrive, no somos el equipo de Thrive los que al final hacemos que Thrive funcione en Nicaragua, sino es cada uno de los emprendedores, cada una de las empresas que ha venido a nosotros y nos ha solicitado un préstamo y está dispuesto a trabajar con su comunidad. Muchos piensan que es súper fácil beneficiar a una comunidad y qué bonito el préstamo, pero hay bastante trabajo que hacer y es donde nosotros estamos buscando a trabajar fuertemente en la responsabilidad social, demostrar que no solo las grandes empresas de este país pueden tener un componente de responsabilidad social dentro de las mismas, sino de que nuestras empresas son pequeñas empresas, están creciendo, pero ya les estamos enseñando a ser responsables con sus comunidades, a ser responsables con sus colaboradores, porque al final si tratas bien a tus colaboradores, todos van a crecer. Si tratas bien a tu comunidad, todos van a crecer. Entonces ha sido un componente, ¿verdad? Bastante estratégico el ir involucrando a cada una de las personas que se benefician a través de esos 2.000 o 10.000 dólares que nosotros damos. Y nuestros donantes, pues eso es lo que buscan, la responsabilidad social. ¿Y ustedes cómo miden el impacto? Es decir, si prestan un máximo de 10.000 dólares a una empresa y ustedes dicen, bueno, esta empresa se va a comprometer a hacer ciertas actividades de ayuda a la comunidad, ¿cómo miden ustedes que se cumpla eso? No sé cómo lo hacen. Si es, no importa el mínimo de 2.000 o el máximo de 10.000, si hay determinadas actividades que ustedes de alguna manera le recomiendan que hagan. Claro, nosotros cuando un emprendedor aplica el programa, ¿verdad? Nosotros nos sentamos con ellos a evaluar su plan de repago, que es el sistema en que ellos van a pagar, y nosotros les ayudamos también a mejorarlo o a buscar algún beneficiario en el caso que todavía tengan duda. Y la forma en que lo vamos midiendo es de que ellos nos tienen que entregar mensualmente un calendario de visitas que van a hacer, ya sean las donaciones o las capacitaciones. Entonces, eso es como nuestro abono al préstamo. Si Fabiola dice que el mes de junio va a donar 50 uniformes, nosotros le reconocemos el precio de esos 50 uniformes al precio de venta del mercado. Entonces, es lo que nosotros vamos abonando al préstamo durante dos años. Se firma un contrato también legal, ¿verdad? Porque no queremos correr el riesgo de que perdamos una maquinaria. Entonces, más que todo, lo que queda como resguardo de nosotros o en caso que sucediera algo que no deseamos que pase, ¿verdad? Entonces, la maquinaria es la que se retira. El emprendedor nunca va a perder su casa, nunca le vamos a llegar a quitar nada que no sea lo que lo hayamos apoyado nosotros. Fabiola, ¿cómo surgió la idea de ustedes, tuya de tu marido, de crear una empresa? ¿Ustedes trabajaban como empleados antes y dijeron un día, o estaban desempleados? No sé, ¿cómo surgió? La inició mi esposo, entonces, él, la verdad, como decís vos, cansado de trabajar, de trabajarle a alguien, decidió, pues, tenía la capacidad de diseñar solo, entonces, se tiró al agua, como decís vos, en Nicaragua, se tiró al agua y empezó a realizar los diseños desde la casa, del hogar, y luego fue creciendo, de tal manera que necesitó otro empleado, luego se dio cuenta que de eso no podía seguir y tenía que ir escalando, luego decidimos comprar una bordadora, luego de la bordadora conocimos The Drive, teníamos una máquina, hoy en día poseemos seis máquinas más, y nos hemos diversificado, ahora hacemos no solo bordados, no solo uniformes, también realizamos artículos promocionales. Esta oportunidad nos la ha dado The Drive de podernos diversificar y de seguir creciendo con las capacitaciones que nos brindan ellos, porque ya vos, como empresario, te abre la mente para pensar que no te puedes estancar ahí. ¿Y qué recomendaciones le darías a la gente que te está viendo en la televisión y que dice, yo también me cansé de ser empleado, o estoy desempleado y no sé qué hacer? Y quieren ser empresarios, es decir, tienen el ánimo de convertirse en empresarios. Primero, primeramente que nos aventemos, que todos los días a luchar fuertemente, a buscar ONG y ayudas como la The Drive, que apliquen una excelente oportunidad para crecer, para ayudar a nuestra comunidad, porque no solo ayudamos nosotros los empresarios, ayudamos a cada uno de nuestros colaboradores, brindándoles una estabilidad laboral, brindándoles ganancias, no solo económicas, sino crecimiento a ellos en sus vidas personales, también ayudando a nuestra comunidad, a cada uno de los que nos rodean. La idea no solo es, la idea de The Drive no solo es que nosotros crezcamos, es que crezca toda Nicaragua, que creamos un impacto. ¿Con cuántas empresas están trabajando? Actualmente hemos apoyado a 77 empresas, de las cuales ya terminaron 32, entonces tenemos más o menos unas 45 activas, ¿verdad? Y la idea es de que podamos en un futuro, Carlos, medir el índice de progreso social que estamos creando. ¿Verdad? Actualmente hay muchas organizaciones que estamos tratando de enfocarnos en ver cuánto progreso social estamos creando o impactando en la zona. Entonces, eso es lo que queremos nosotros con cada uno de los emprendedores The Drive, que nos ayuden a ver que ese progreso social se está logrando a través de un préstamo social, que no necesariamente necesitan estar endeudados para poder salir adelante, y que esta es una deuda que la vamos a retribuir para el país. Como dice Fabiola, el objetivo de The Drive es que Nicaragua crezca a nivel social y a nivel económico. Las postulaciones entonces están abiertas, los interesados entran directamente al sitio web The Drive. Sí. Pueden entrar a nuestra página web, como les decía, www.trivenicaragua.org o llamar a nuestra oficina al 2299-0287 y ahí con gusto, ¿verdad? Nosotros les damos toda la información o igual buscarnos en Facebook, en Thrive Nicaragua y ahí nosotros igual les mandamos toda la información. Vamos a tener sesiones informativas en Managua, Masaya, en Granada, en Somoto, Estelí. Perfecto. Tatiana Toruño, Fabiola Soares, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Suscríbete!